Todos los días, iniciamos nuestra labor con el firme propósito de transformar el mundo. Creemos que nuestro aporte es brindar a nuestro país un ambiente sano y una mejor calidad de vida para cada familia. Es por eso que somos expertos en dar solución en el manejo integrado de plagas a tu empresa u hogar. Contamos con los más altos estándares y certificaciones de calidad. Y no solo fumigamos para evitar plagas y enfermedades, creamos condiciones de vida para un futuro feliz. Todo por la razón de ser de estos 25 años de labor interrumpida, nuestros clientes. Ayudamos a que vivas un mejor mañana. Somos los primeros. Somos Fulisan.